muy buenos días mis queridos amigos como todos los lunes hoy tenemos el mensaje de los ángeles para esta semana que viene con eclipse y viene con luna llena de sangre son eventos bien importantes que pueden afectar verdad la energía de estos días para todos nosotros y puedes sentirte un poco cansado desanimado a veces quizá un poquito más violento en la pero la carta que nos ha salido una carta muy hermosa muy bonita y es la del ángel del milagro miren qué lindo para esta semana el ángel del milagro y esta carta el mensaje que nos trae de los ángeles es que pronto muy pronto tus oraciones van a ser contestadas pronto muy pronto tus oraciones van a ser contestadas y qué quiere decir esto obviamente si es el ángel de los milagros es que muchas de las cosas que tú has pedido que se relaciona a cosas quizás un poco difíciles van a ser una cosa va a ser una contestación positiva así que empecemos esta semana con mucho ahínco con mucho entusiasmo vamos a enfrentarnos a la energía del eclipse con mucha fuerza con mucha paz y tranquilidad así que gracias muchas bendiciones y si te gusta este contenido sígueme sígueme y compártelo para ampliar nuestro círculo de comunidad de los ángeles así que yo soy yo ispagan un abrazo gigante que esta semana sea maravillosa y que los ángeles siempre 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 te acompañe